Vamos a iniciar este día escuchando la Palabra de Dios. Hoy escucharemos al Evangelista San Mateo, que nos muestra cómo Jesús se transfigura frente a tres de sus apóstoles. Por esto vamos a pedir a Dios, el Espíritu Santo, para que nos ayude a escuchar con mucha atención. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte, a un monte muy alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, quienes conversaban con él. Tomando Pedro la Palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. De esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo, Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús solo. Que hermoso escuchar a Dios por medio de su Palabra. El 6 de agosto, la Iglesia Católica celebra la transfiguración del Señor. Por eso, les voy a decir cuatro datos importantes que todo católico debe conocer. Número uno, la palabra transfiguración. Proviene de las raíces latinas. Trans, que significa a través. Y figuras, que significa forma o aspecto. Por lo tanto, significa un cambio de forma o apariencia. Esto es lo que le sucedió a Jesús en el evento conocido como la transfiguración. Su apariencia cambió y se volvió gloriosa. Número dos, la transfiguración. Ocurrió en presencia de los apóstoles. Juan, Pedro y Santiago, los tres discípulos principales. Número tres, según el Catecismo de la Iglesia Católica. La transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles. Antes, la proximidad de la pasión. Número cuatro, Moisés y Elías. Representan los dos componentes principales del Antiguo Testamento. La ley y los profetas. Oración final. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito, fortaleciste nuestra fe con el testimonio de Moisés y Elías. Y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos. Concédenos seguir el Evangelio de Cristo para compartir con Él la herencia de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada de clases.